Lo primero que borré fueron tus fotos Luego me deshice de tu Facebook Los regalos y tus textos de amor Y después borré tus números del teléfono Le prohibí a mi boca mencionarte Y a mis amigos preguntarme por ti Los lugares donde nos amamos También dejé de visitar Pero hay algo que no cabe en ningún lugar A donde ha abierto el corazón A donde tiro tus recuerdos Quise poner en un cajón Tantas promesas, tu pasión Tu voz hablándome de amor Y arrojar todo al infierno A donde ha abierto el corazón Después de todo ya entiendo Que para olvidarme de ti Yo me tendría que morir A donde ha abierto el corazón Mejor regresa y te lo entrego Y ya regresa chiquitita Ay dolor Y échale sentimiento Montez Ya cambié el perfume Ya cambié el perfume que tanto te gustaba Intenté olvidarte en otros labios Pero todos me recuerdan a ti Los lugares donde nos amamos También dejé de visitar También dejé de visitar Pero hay algo que no cabe en ningún lugar A donde ha abierto el corazón A donde tiro tus recuerdos Quise poner en un cajón Tantas promesas, tu pasión Tu voz hablándome de amor Y arrojar todo al infierno A donde ha abierto el corazón Después de todo ya entiendo Que para olvidarme de ti Yo me tendría que morir A donde ha abierto el corazón Mejor regresa y te lo entrego A donde ha abierto el corazón